Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos una receta que os va a encantar, es muy sana, y se llama ventresca al horno. Para hacer nuestra ventresca necesitaremos un filete de ventresca, bastante majete como es este. Para la guarnición vamos a necesitar tomate, patata, calabacín, zanahoria, cebolla roja o blanca, como queráis. Todos estos ingredientes los podéis variar a vuestro gusto. Y para hacer un majado con el que marinar nuestra ventresca vamos a necesitar frutos secos, en este caso unas almendras, ajo, esto es una mezcla de especias que podéis echar o no, perejil, sal y aceite de oliva. Por ello, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro majadito para poner la ventresca un poco marinada durante media hora. Necesitaremos las almendras, el ajo, el perejil y añadiremos, que no he dicho, un par de cayenas, el aceite de oliva, la sal y algunas especias. Y vamos a untar el majadito en nuestra ventresca. Le damos la vuelta y dejaremos así nuestra ventresca durante 20 minutos o media hora. Hemos cortado en láminas el resto de ingredientes, cebolla, zanahoria, tomate, calabacín, patata y hemos puesto también unos ajos laminados. Le hemos añadido aceite, sal y algo de pimienta molida y vamos con ello al horno porque las verduras necesitarán un poquito más de preparación. La ventresca ya lleva media hora marinando y las verduras ya están medio hechas. Así que vamos a incluir nuestra ventresca en el centro de la fuente y calentaremos en el horno durante más o menos 20 minutos. Y ya tenemos nuestra ventresca de atún terminada. Os recomiendo que no os paséis mucho con el horno. Está más rica si está poquito hecha que si está pasada. Y bueno, terminamos con un chiste sobre el atún. ¿Sabéis cómo se llama la hermana de la madre del atún? La tita de atún. Bueno, muchas gracias por seguirnos, suscribiros al canal, activad las notificaciones y nos vemos en la siguiente receta. Adiós.